B-Business No es creador de contenidos No hace videos No está involucrado directamente en esto Y curiosamente son los que a veces más saben ¡Qué curioso! O sea que enfócate específicamente en lo que tú quieres desarrollar En cómo lo podrías estar mejorando constantemente ¿Cómo podría mejorar esto? Como decía Tony de la boletina de Tony ¿Cómo puedo mejorar esta toma? ¿Cómo puedo mejorar esta explicación? ¿Cómo puedo mejorar esta iluminación? ¿Cómo puedo hacer más atractivo el video? Siempre está pensando en eso constante, constante, constantemente Y descubrirás que vas a ir progresando Va a haber gente que te querrá aconsejar de buena manera Pero si no son creados de contenido ¡Ah! ¡Ah! Ese es el petalle, ¿no? Sí, toma en cuenta las sugerencias Pero tampoco te enganches O sea, definitivamente No puedes estar tú complaciendo a todo el mundo Efectivamente Todo el mundo te va a empezar a decir ¡Sí! ¡Hazle así! ¡Hazle así! ¡Hazle así! Pero al final de cuentas El que toma la decisión final De hacia qué rumbo va a seguir tu proyecto Eres tú Por eso la importancia De que estés preparándote constantemente Para que los cambios que generes en tu proyecto Sean de los más correctos Exacto Que déjenme decirles que En las redes sociales No existe tanto lo correcto y lo incorrecto La gran mayoría es prueba y ensayo y error Porque lo que le funciona a uno No necesariamente le funciona a otro Eso es muy, muy, muy cierto Sigue tu rumbo y descubre No necesariamente las aguas más tranquilas Son las mejores A veces las menos Este... Vistas hoy Podrían ser Algo increíble El día de mañana Suscríbete Comparte Y muchos videos Minas todos los días Minas todos los días ¿Verdad? ¡Suscríbete!